Luego de anunciar que quiere vivir libre su heterosexualidad y bautizarse en las aguas del río Jordán, Mauricio Clark anunció que tiene novia, una joven llamada María que conoció en Israel. Es una chava íntegra, es una chava como todos, con un pasado, es una chava que ama a Dios primeramente, es el eje de su vida y sobre todo, que tiene la intención de ayudar. Ella es médico y se dedica a ayudar a muchas personas. En entrevista para el programa Intrusos la describió, dijo que es originaria de Puebla y que es una de las personas que lo entusiasman. Hoy la veo y se siente algo que antes nunca había sentido, ni siquiera en mi etapa de más. Enamoramiento que alguna vez expresé públicamente, es muy distinto y justamente el mal te hace ver las cosas como si fueran bien, ahí está la trampa. Hoy lo que siento es algo que nunca había experimentado. Dijo que no sé, irá a vivir en unión libre pues hoy su vida es algo muy distinto a lo que era 36 años antes. El periodista la presumió en su cuenta de Instagram con un mensaje espiritual, y aunque muchos defienden que él también tiene derecho a cambiar a la heterosexualidad, como lo hacen muchos al contrario, otros lo han tomado como una burla. Y publican cosas como, amiga date cuenta. Gracias por ver el video.